Nuestro país forma parte de la Unión Europea desde 1986. Pero, ¿hasta qué punto influye esto en la vida de los ciudadanos? ¿Cuál es el grado de conocimiento que tiene la gente de a pie acerca de las instituciones europeas? Pues no sé cuáles son. No sé. Es que ahora no se me ocurre. ¿Instituciones? Pues el euro. Uf, me pones un aprieto y estoy bien botada. Bruselas. ¿Cómo se llama? El Parlamento Europeo. ¿Es eso? Como veis, la gente desconoce los organismos europeos. Por eso hemos preguntado a don Francisco Fonseca Morillo, director de la representación de la Comisión Europea en España, para que nos explique cuáles son las principales instituciones europeas. La Comisión es un híbrido que se asimila a las funciones clásicas de un gobierno, pero también tiene funciones de un alto regulador independiente. Es evidente que la Comisión se define con una palabra, la guardiana de los tratados. La Comisión encuentra sus orígenes en la Alta Autoridad de la CECA, que como todo el mundo sabe, fue la primera organización comunitaria creada en 1951, con el objeto de unir las producciones europeas del carbón y del acero. Los representantes de la Comisión Europea son los conocidos con el nombre de comisarios. La Comisión Europea está compuesta por 27 comisarios, cada uno de los cuales viene de un Estado miembro. Y su elección se lleva a cabo en dos etapas. En la primera, los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en el Consejo Europeo, se ponen de acuerdo en el nombre de una persona que va a ser, o que será el presidente de la Comisión Europea durante cinco años. Una vez designada esta persona, se acude al Parlamento Europeo, el cual da su acuerdo con respecto al nombre de esta persona. Esta es la primera etapa. Segunda etapa. Cada gobierno propone una persona, uno de sus ciudadanos, para que forme parte del colegio. Esta persona tiene que contar con el aval, con el acuerdo del presidente de la Comisión Europea. En este caso, a partir de ese momento, se efectúa una propuesta conjunta dirigida al Consejo Europeo, quien procede a proponer al Parlamento Europeo estos 27 nombres. El Parlamento Europeo recibe estos nombres, efectúa una serie de audiencias, en función de la cartera que va a ser asignada a cada comisario, y después de acabar con las audiencias, todo el colegio, incluido el presidente, que ya ha sido aprobado por el Parlamento Europeo, es sometido a un voto de investidura global. Y evidentemente, si el Parlamento dice no, la Comisión no puede traer funciones. En el Parlamento Europeo ha habido dos etapas fundamentales. Hasta 1979, el Parlamento Europeo estaba compuesto por parlamentos nacionales, enviados por cada uno de los parlamentos nacionales, y a partir de 1979, el Parlamento Europeo es elegido cada cinco años por sufragio universal 10. El Parlamento Europeo nace, como las dos instituciones, en 1952, a imagen y semejanza de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europa. En estos momentos, el Parlamento Europeo está compuesto de 736 miembros, que se ampliarán próximamente a 751. Cada Estado elige sus representantes en función de un sistema electoral nacional. El Consejo Europeo es simplemente la formación del Consejo a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, más el presidente de la Comisión. Evidentemente, es el máximo órgano político de la Unión Europea. Es quien coordina toda la acción de la Unión Europea. El proceso de toma de decisiones, las instituciones europeas, es un proceso de partenariado, un proceso de consenso. La iniciativa legislativa viene de la Comisión. La Comisión Europea es quien propone las leyes, los reglamentos, los normativos, y lo somete al Consejo y al Parlamento, en la gran mayoría de los casos. Y el procedimiento legislativo exige que se pongan de acuerdo, a través de un sistema de dos lecturas, el Consejo y el Parlamento Europeo. Ningún acto legislativo europeo puede ser adoptado si el Parlamento o el Consejo se oponen. La primera vía. Estamos en una democracia representativa. Todo ciudadano europeo tiene unos representantes elegidos por su fecha universal ante el Parlamento Europeo. Segunda vía. Todo ciudadano tiene cauces reglamentados para poder expresar sus quejas ante una decisión, un acto administrativo procedente de Europa y que él considere lesivo para sus intereses. Todo ciudadano puede expresar sus quejas ante el Parlamento Europeo, la Comisión de Presión del Parlamento Europeo, que las encauza y exige, en su caso, responsabilidades y respuestas políticas a la Comisión, ante el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo puede tomar decisiones concretas que deben ser de obligado cumplimiento para las instituciones europeas y, en tercer lugar, mente, quejas directas ante la Comisión Europea. La tercera y última vía. Es una vía institucional, si me permiten la expresión. Cuando se inicia el camino por una propuesta legislativa, un ciudadano puede participar como. En primer lugar, la Comisión nunca efectúa una propuesta legislativa sin una fase previa de consulta abierta a la sociedad civil. Eso es lo que en nuestro argot llamamos los libros verdes, los libros blancos. Yo les puedo asegurar que todo ciudadano que vía Internet, por ejemplo, expresa su opinión, solicita algo, se inscribe en este contexto de consulta a la sociedad civil, sus opiniones son tomadas en cuenta para formar la voluntad de la Comisión que llevará en su día a una propuesta legislativa a ser discutida por el Consejo y por el Parlamento Europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!